¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Una puntuación perfecta! Hay un nuevo objeto en el menú. Usa el dispensador de helado para servir dulces formando espirales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Una puntuación perfecta! Si cometes un error, puedes arrastrar un objeto hasta el bote de basura y volver a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si un cliente quiere una mezcla de sabores, simplemente añade una bola de cada sabor al dispensador. ¡Guau! ¡Una puntuación perfecta! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Una puntuación perfecta! En un duelo contra el desierto, la mejor arma es una malteada. Está en el menú de hoy, junto con toppings y sabores únicos. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Una puntuación perfecta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Una puntuación perfecta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!